Buenas tardes a todos los senadores y senadoras de esta Comisión Primera. Podría iniciar reproduciendo lo que la Corte Constitucional dijo en la sentencia C-430 del 2019. Como ya se ha dicho, dice la Corte, por razón de la delicada misión constitucional que cumple la fuerza pública, para lo cual pueden hacer uso de la fuerza y de las armas, el Constituyente dispuso que dicha fuerza no es deliberante, que no puede reunirse sino por orden de autoridad legítima, que no puede dirigir peticiones a las autoridades excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo, que sus miembros, mientras permanezcan en servicio activo, no pueden ejercer la función del sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. El carácter no deliberante de la fuerza pública es una garantía de su neutralidad en el desarrollo de la vida política y democrática de la Nación, neutralidad que es especialmente necesaria debido a la facultad del uso de la fuerza y de las armas a que se hizo referencia. Y este es uno de los elementos a considerar respecto de esta propuesta, de este proyecto, en este momento, en estas condiciones particulares. Creo, como lo han dicho varios de los señores senadores, este es realmente un tema complejo, en el que existe, de un lado, el derecho que debe asistir a todo ciudadano para el ejercicio del voto y la escogencia de sus autoridades, pero que existe paralelamente una circunstancia que, insisto, por lo menos en el momento de ahora, hace desaconsejable que se le permita el voto a los miembros de la fuerza pública. Algunas referencias que han hecho a la paz total y que, entonces, cómo se habla de paz total para darles garantías a los delincuentes, pero simultáneamente se les restan garantías a los miembros de la fuerza pública. Creo que hay que advertir que la paz total es una aspiración, que no estamos en paz, que existen como ya se ha planteado, como el Comité Internacional de la Cruz Roja lo ha expuesto, existen varios conflictos, hay varias violencias cruzadas en el país, que es una aspiración y algo por lo que desde el gobierno y también desde fuerzas políticas que acompañan al gobierno se hará con toda la capacidad lo posible para que esa paz sea alcanzada. Pero, como lo señalaba el senador De Luque, una fuerza pública, particularmente las fuerzas militares, con una, decía él, no hay estructura más disciplinada entre nosotros que las fuerzas militares, con una jerarquía que impone además obediencia en toda la estructura de las fuerzas militares y que, claro, en temas de esta naturaleza no aplicaría la obligación de obediencia, pero no hay duda que la jerarquía tiene un peso muy importante, sustancial, en todo el funcionamiento de las fuerzas militares y que la intención de voto, porque esto tampoco nadie podrá asegurar que, no obstante, que no puedan hacer proselitismo, que puedan hacer proselitismo es prohibido también y no se plantea nada respecto de ese punto. Nadie podría asegurar que, no obstante, la prohibición de hacer proselitismo haya naturalmente dentro de los cuarteles la expresión de afinidad, de complacencia, de cercanía con algún candidato, con algún partido político que por esa propia estructura jerárquica, por las características muy especiales de la fuerza pública, podrían incidir en todos los subordinados. Y aquí hay una gran diferencia con los ejemplos planteados por el senador Chacón en cuanto a la rama judicial o a los funcionarios de la Procuraduría General, inclusive de la Fiscalía General, y es precisamente esa estructura jerárquica. para nosotros este proyecto en las circunstancias de hoy consideramos que no es conveniente como también lo han dicho algunos senadores. La misión de observación electoral dice, además, es contraproducente que a los militares se les conceda, que a la fuerza pública se les conceda el derecho al voto. Nos parece que hay que garantizar la neutralidad de los integrantes de fuerza pública en las condiciones de ahora. Que la neutralidad hoy de la fuerza pública es una garantía para la democracia. Que en las circunstancias en las que en las circunstancias actuales el que los miembros de fuerza pública no tengan el derecho al voto. Es para todos los partidos y movimientos políticos, para todos los candidatos también una garantía. Consideramos que la posibilidad del ejercicio del voto por los integrantes de la fuerza pública podría inclusive fracturar la unidad de las fuerzas militares tan indispensable en el cumplimiento de sus actividades. Algunos han mencionado lo que en el pasado reciente significó de un intento afortunadamente controlado que no avanzó de politización en fuerzas militares y muchos entonces afirmaban del peligro que en esta circunstancia representara que los militares pudieran asumir como alguno de ellos lo hizo posiciones públicas de claro contenido partidista yo creo que un tema de estos no debe examinarse desde la conveniencia o no de partidos en particular sino de la conveniencia o no para la democracia para la garantía de democracia de transparencia de participación electoral en las condiciones de ahora que una estructura tan jerarquizada como además tiene que ser en las fuerzas militares que tiene esa tan marcada influencia de arriba hacia abajo que tiene además el uso legítimo de las armas podría eventualmente y creo que ese riesgo no debería correrse en estos momentos podría eventualmente que con ese uso legítimo de las armas se torne ilegal nadie podría descartar en unas circunstancias particulares en un momento específico de nuestra historia que esto pudiera ocurrir que también desde fuerzas militares pudieran ejercer presión frente a comunidades para que tomaran una determinada posición política nuestra consideración pues señor presidente señores senadores y senadoras es que en el momento de hoy no es conveniente que se avance con este proyecto que no es conveniente que a la fuerza pública a los integrantes de fuerza pública se les reconozca este derecho que es necesario avanzar en la consolidación de la democracia lograr ojalá pronto lograr la paz total de la que hablamos con toda convicción y no en la protección de delincuentes sino en la necesidad de establecer en el país unas condiciones diferentes de convivencia que permitan el desarrollo el progreso y el fortalecimiento democrático yo creo que en un momento posterior y así como lo afirmaba el senador de la calle que en su posición este no era un tema de principios pero sí de conveniencia de momento de momento histórico la posición del gobierno insisto es en desacuerdo con que en las circunstancias de ahora se conceda el voto a los integrantes de fuerza pública gracias señor presidente señores senadores gracias señor ministro me ha solicitado el coordinador por el que permitamos cerrar la sesión ya gracias gracias a los que se conceden a los